Está el señor Nelson Castro con nosotros. Nelson, bienvenido. Gracias. ¿Todo bien? Muy amable, todo bien. Nelson es el autor del Gran Pez y la Banda Centenaria. Un hermosísimo libro que él con su trombón está en la tapa, Nelson Castro Memorias, junto a la Banda Municipal. Gran y hermoso libro, con buenas ilustraciones y hermosas historias. Nelson, contanos. Bueno, son anécdotas de la banda interiormente. O sea, solamente dentro del grupo de la banda, desde que éramos treinta y pico hasta ahora que somos dieciocho, diecinueve. Lo que pasaba en aquella época y lo que sigue pasando en la actualidad, porque no se termina ahí. Yo resumí un poco las cientos de anécdotas que puede haber dentro de la banda que nos ha pasado. Puse algunas que me parecieron que podían ser más para un libro, ¿no? Sí, sí. Pero hay muchísimas más. Pienso que en algún momento, si tengo unos años más, puedo hacer una segunda parte. Claro, porque debe tener tanto, tanto. Muchas, muchas. ¿Por qué el Gran Pez? Yo me preguntaba eso también. ¿Sabes por qué? Después me enteré porque me lo dijeron, por una investigación. Porque se pensaban que todo lo que yo decía era una fábula, o podría ser una fábula. Y resulta que las investigaciones que han hecho han demostrado periodísticamente y conociendo mis amigos y todo, de que era verdad. Entonces me dijeron, ¿por qué no le pones ese nombre, ese título? Y yo no sabía por qué y después me lo dijeron. Y esto se lo debo a los chicos que han trabajado, a Juliana, a Waspari y a Omi Levy, que han sido conmigo fantásticos y fueron ellos un poco los que impusieron ese título. Y me parece que no está mal, ¿no? Porque es cierto, la gente puede dudar de lo que uno dice y puede decir, este es un charlatán de feria y después se comprueba de que no lo es, ¿no? Así que por eso me parece que está bien. Yo primeramente pensaba que iba a ser una cosa media rara, pero después dije no, 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 porque tienen un poco de razón. ¿Cuándo y dónde se va a presentar, Nelson? Se va a presentar en el salón, en el blanco de la municipalidad, el viernes a las 20 horas. Este viernes a las 20. Este viernes a las 20 horas, si Dios quiere decir. Así que los espero, a los amigos. Fíjate vos que recién estaba Horacio, Horacio estuvo muchos años en la banda. ¿Horacio Morrón estuvo en la banda? Sí, y acá hay un agradecimiento de Pepe Capel desde España, que hace un comentario sobre un poco de la vida nuestra en la banda, agradeciendo que él ponía la casa en la subida, la casa para poder ensayar. Porque la banda era nómada. Hoy ensayaba acá, hoy ensayaba en el Bartito, hoy ensayaba en el Automóvil Club, nos echaban de todos lados. Y ahí lo cuento también. Y esta, por ejemplo, la del Bartito es una cosa muy cómica. Contala, anticipala, anticipala. Y yo pienso que, ¿te acordás que estaba el gallego ese que estuvo muchos años, un español? Sí. Bueno, y eso fue en el 80. Y entonces un día nos dice, nos juntamos ahí porque no teníamos donde ir, nos juntamos en el bar. Dice, muchachos, ¿qué les pasa? Y no tenemos lugar para ensayar. Dice, yo les ofrezco el negocio acá, un día o dos, qué sé yo. Bueno, muy piola el calcego que le llamaban. Y fuimos y ensayamos en el bar. Pero entre las copas, los maníes y las papas fritas, duró un solo ensayo. Era complicado. El viernes a las 20 en el Salón Blanco, cantidad de amigos que ha hecho en su vida Nelson Castro. Van a estar acompañándote seguro, Nelson. Yo espero que sí. Y te digo la verdad que tienen mucho de verdad los testimonios. Y se van a acordar algunos, si están viendo o lo leen al libro, van a decir, es cierto, me acuerdo de aquello, me acuerdo de lo otro. Lo que pasa es que han pasado casi 40 años, ¿viste? Memoria privilegiada la de Nelson. Nelson, muchísimas gracias. No, yo les agradezco a ustedes y les agradezco mucho a la municipalidad porque ha hecho un libro que yo no pensaba. Y le ha dedicado mucho tiempo a la gente, sobre todo a Juliana y a Pomi, para hacer este libro que yo no pensaba. Es un regalo para mí que me ha hecho la municipalidad. Un regalo de fin de año. Así que les agradezco muchísimo. Gracias, Nelson. Un beso grande para Olga. Gracias, muchas gracias, Nelson. Y a Silvana, por supuesto. Una institución. Y a todos, los espero, si Dios quiere, el viernes. Y si no, que se acuerden que hay un libro que habla de las intimidades un poco de la banda municipal. Lo van a disfrutar mucho. Aunque nada tengan que ver con la música, yo lo estuve ojeando y leyendo algunas historias porque me lo trajo hace unos días. Nelson, te digo que son fantásticas, te vas a divertir mucho, aunque no tengas que ver con la banda. Nelson Castro, este viernes a las 20, entonces, El Gran Pez se presenta en el Salón Blanco del municipio.